meses, entonces hoy prácticamente sería el último día hábil que tienen las personas que no han recogido su DPI en las sedes departamentales para poder traerlos y no serán trasladados precisamente a esta sede que abre alrededor de las 8 de la mañana y cierra entre las 5 de la tarde esto debido a que el RENAP ha tomado la decisión pues llevaban como les mencionaba unos 3 meses sin haber sido precisamente traídos por las personas que tenían que recoger su DPI a pesar de que estos pues ya estaban listos, es importante destacar que esto pues a partir de ese momento podría haber mayor aglomeración de personas en el RENAP de la sede departamental que ya empiecen desde los departamentos a traer aquí su DPI ese es un recordatorio que queremos darle a las personas precisamente en los departamentos para que pues se recuerden que hoy pueden ir a traer todavía en las sedes departamentales su DPI con esta información regresamos al estudio Bueno gracias por las noticias entonces, tiene que ver entonces con este trámite para que usted lo tome en cuenta en este día, ¿verdad? Ahí tenemos, tenemos más información de nuestro país El Quetzalteco Ahí está la portada Acá la tenemos justamente y la compartimos con ustedes, vamos a ponerla rápidamente si la tenemos por allí Capturan, aconsejar, alcalde de La Esperanza señala extorsión, posibles diferencias políticas, dice la noticia Ahí lo vemos entonces cuando pues es custodiado, cateos en Salcajá localizan partes de vehículos robados Y hablando de la información de los departamentos, autoridades de la Corte Suprema de Justicia Inauguraron justamente en Sololá el juzgado de primera instancia y de sentencia en casos de femicidios Según las máximas autoridades de justicia, este proyecto se realizaba debido a los múltiples casos de violencia contra la mujer Y asesinatos que se han dado en el lugar, por lo que esperan, esto pueda ser un factor importante para la reducción de estos delitos en todo el área La sala regional informó que el año 2013 sumaron 1.571 casos de violencia contra la mujer De estos únicamente 84 recibieron sentencias dictadas Y durante el año 2014 un total de 879 casos y de estos 56 con sentencias Los más recientes son de que se han ido incrementando mucho los casos de violencia contra la mujer Este año pues ya solo en seis meses se cubrió en número de casos lo que se cubrió en todo el año, el año 2013 La mayor incidencia es por el delito contra la mujer, donde se registraron 2.287 casos de enero de 2013 a julio de 2014 Como parte de las acciones inauguraron el juzgado de primera instancia penal Dependencia de delitos de femicidios y otras formas de violencia contra la mujer en Sololá Con este acceso a través de este juzgado nosotros sabemos de que las sentencias van a ser más justas Y empezamos ya con el recorrido por distintos lugares del mundo también Vamos con Alejandra de esta información internacional La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, encabezó un acto solemne en el Palacio de Gobierno Con motivo del 41 aniversario del brutal golpe de estado militar del país En el que entonces el presidente de aquella época fue asesinado, Salvador Allende En la ocasión se dio un sentido discurso donde destacó nuevamente la creación de una subsecretaría de derechos humanos En la cita a la mandataria pues resaltó la importancia de ser un país en democracia Y recordó que como nación no se ha perdido la memoria de lo ocurrido hace 41 años atrás En su intervención además Michelle Bachelet hizo un llamado a quienes aún mantienen información Sobre los crímenes cometidos durante la dictadura Después de la ceremonia Bachelet y miembros de la familia Allende e invitados Rodearon el Palacio de Gobierno de la Moneda dejando claveles en el último paradero Conocido del ex presidente Allende que gobernó Chile desde el 70 hasta el 73 Representó una era de esperanza para muchos en América Latina Sin embargo su gobierno llegó a un abrupto final por el derecho de Chile y los Estados Unidos Que se preocupa por la socialización progresiva del país Diez países árabes con Arabia Saudí a la cabeza se han comprometido a colaborar con Estados Unidos Para la lucha contra el Estado Islámico El anuncio se hizo público tras la reunión de ministros de exteriores Con el secretario de Estado norteamericano John Kerry Y en la capital de verano del Reino del Desierto La monarquía saudí clave en cualquier intento de erradicar el yihadismo Ha aceptado albergar en su territorio bases de entrenamiento para los rebeldes sirios moderados A la reunión con Kerry en Jeddah acudieron además del príncipe Saud al-Faisal Anfitrión de la cita Los ministros de exteriores de Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman, Irak, Egipto, Jordania, Líbano y Turquía Este último siendo el único no árabe de los asistentes Ha precisado que no contempla permitir operaciones militares desde su territorio Pero que volcará la ayuda humanitaria Y destacamos ahora lo que dice el país desde España Porque la jueza declara a Pistorius, escuche bien Culpable de homicidio por la muerte de su novia La magistrada también le considera responsable de disparar un arma en un restaurante La juez destacó, perdón, descartó, corrijo Que el atleta matara intencionalmente a su novia en febrero del año pasado El atleta sudafricano Oscar Pistorius ha sido declarado culpable de homicidio culposo Es decir, que en el que se comete por imprudencia o negligencia Por haber matado de cuatro disparos a su novia la noche del 14 de febrero del año pasado, 2013 La pena por este delito puede alcanzar hasta 15 años de cárcel Según el código penal sudafricano El velocista seguirá en libertad bajo fianza hasta que se fije la condena En la sentencia que se dará a conocer el próximo 13 de octubre La juez del caso ha desgranado este viernes la segunda parte de su veredicto Y antes de declarar a Pistorius culpable del homicidio De Riva Stinkamp ha desechado dos de los tres cargos por uso de armas Que también afrontaba el atleta Así que esperará un mes para que se le dicte la condena Pero ha sido declarado culpable por homicidio culposo De la muerte de su novia cometida el pasado 14 de febrero Día de los enamorados del año pasado 7 con 16, seguimos Bueno y tenemos que seguir con la información Vuelta a página a esta hora de la mañana Para meternos de lleno en la actividad deportiva Más detalles de esto, conquista Y continuamos con noticias del deporte guatemalteco Destacando que Xela buscará ser la sede de la otra justa deportiva Luego de que la perió Perdió más bien dicho De los centroamericanos y también del Caribe Ahora en el 2018 Buscará la de los centroamericanos Precisamente recuperarla Y la del 2021 Además el tenis de mesa también tendrá un campamento de preparación en España Y tenemos noticias del ciclismo que buscará clasificar a los panamericanos de Toronto Este fin de semana Xela vuelve a la lucha por organizar unas justas deportivas Luego que esta semana se oficializará que buscarán obtener una sede Ahora para los Juegos Centroamericanos del año 2021 Luego que perdieran la de los centroamericanos en el Caribe del 2018 La Comisión Pro Juegos Centroamericanos Quetzaltenango 2021 Fue presentada en la Asamblea del Consejo Municipal de la Ciudad Altense Y buscarán en conjunto alcanzar el objetivo Asimismo con los recursos para presentar la candidatura de forma oficial ante la Odecave Todo esto con el aval del Comité Olímpico Guatemalteco Y la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala La selección mayor de tenis de mesa de nuestro país Viajó rumbo a Piego de Córdoba, España Donde realizarán un campamento de alto rendimiento previo a lo que será su participación En los Juegos Centroamericanos y el Caribe de Veracruz El equipo guatemalteco está conformado por Kevin Soto, Héctor Gatica, Eber Moscoso, Mabelín Enríquez y Analdi López Quienes estarán en tierras ibéricas por espacios de dos meses Allá se les unirá José Miguel Ramírez quien juega profesionalmente Y radica en España desde hace varios años en la Liga Profesional de ese país La selección nacional de ciclismo buscará su clasificación para los Juegos Panamericanos de Toronto En el evento panamericano que se realizará en Aguascalientes, México este fin de semana 18 pedalistas, entre ellos los juveniles que participaron en Najin Además de los experimentados en pruebas dominicales, son parte de la delegación que competirá En las disciplinas de persecución por equipos en ambas ramas Velocidad por equipos, Omnium, Velocidad Individual, Kating, Scratch, Carrera por equipos, Persecución Individual Así mismo 1 kilómetro y 500 metros contra reloj En cada prueba se disputarán entre 4 y 5 boletos para Panamericanos 20 países del área buscarán una de las 91 plazas disponibles para estos Juegos Esto fue lo más relevante del deporte nacional Para Viva la Mañana, Luis López Continuamos con más noticias internacionales más adelante aquí en Viva la Mañana Muchas gracias y las raíces siempre están vivas Vamos con esto de nuestra bella guapa El día de hoy en su segmento Raíces Vivas vamos a conocer la historia del origen de la moneda en Guatemala En 1543 se pusieron en circulación las primeras monedas metálicas en Guatemala Por medio de la casa de fundición de metales Las cuales eran más durables que el cacao Y otros elementos de intercambio comercial y laboral que se utilizaban en aquella época La palabra moneda viene del latín moneta Que significa solo o único Para los conquistadores en la época colonial El oro era el metal más valioso para la fabricación de la moneda que utilizaban en el continente europeo También utilizaban la plata, níquel y cobre El uso de estos metales fue la razón por la cual los indígenas fueron forzados a trabajar en las minas de metales descubiertas en Guatemala El rey Felipe IV en 1731 fue quien autorizó la construcción de la Real Casa de la Moneda en Guatemala Por medio de la cédula real La Real Casa de la Moneda sacó al mercado la primera moneda cuñada Lo cual significa la impresión en una moneda o medalla de metal Por medio de una máquina llamada cuño o troquel A las piezas rústicas o monedas que salían defectuosas se le conocían como macacos o macuquinas Oficialmente se llamaban cortadas y tenían menos valor En la época de las provincias unidas de Centroamérica alrededor de 1824 Las monedas que circulaban eran fabricadas en Guatemala Cual era el único país con la capacidad para producirlas En 1851 se aprobó la circulación de las monedas de Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Chile y Costa Rica En 1872 durante el gobierno de Miguel García Granados incluye el actual escudo nacional Alrededor de 1850 comenzó la formación de fincas o haciendas para el cultivo de café Muchos extranjeros se apropiaron de grandes territorios a los cuales llamaron fincas En donde los propietarios producían su propia moneda a la que llamaban ficha de finca En la ciudad de Guatemala se encuentra el Museo de Numismática de Guatemala Situado en la 7ª avenida 22-01, zona 1 El horario es de 9 de la mañana a 3 de la tarde De martes a sábado el ingreso es totalmente gratuito La moneda en Guatemala y su historia forman parte de nuestras raíces vivas 7 de la mañana con 22 minutos y hay que seguir con más información hasta ahora El mundo del espectáculo Vamos ya El actor Tom Hanks y su esposa Rita Wilson son uno de los matrimonios más sólidos de Hollywood Llevan ya 26 años juntos, sin embargo son el centro de rumores de una crisis matrimonial Justo ahora, estar casado por más de 25 años en Hollywood pues ya es igual de admirable Que la lista de premios de Tom Hanks Sin embargo, esa racha de amor podría llegar a su fin o haber llegado Porque la revista In Touch publicó que Hanks y su esposa Rita Wilson llevan un mes viviendo separados La actriz actualmente viviría en la mansión que ambos poseen en Pacific Polysides Y Hanks en la casa de un amigo en Malibú La publicación asegura que la raíz del conflicto en el matrimonio se debe a que sus dos hijos ya se independizaron Y se fueron del hogar familiar El famoso síndrome del nido vacío habría generado fricciones entre Hanks y Wilson Tal vez aquí como recomendación unas millonarias exóticas vacaciones podrían solucionar y salvar este matrimonio Que valdría la pena ya que han sido siempre un bonito ejemplo de relación duradera En Hollywood el mundo del espectáculo que realmente no es muy usual Al contrario, todo lo contrario es lo más popular de hecho Vamos a hablar de esto más adelante, vamos a darle seguimiento Hablamos ahora de la película de Cantinflas Este trailer que les presenté hace más de un mes sobre la biografía del mítico Mario Moreno Cantinflas Pues bueno, la Academia Mexicana de las Artes y Ciencias Cinematográficas Ha seleccionado la película Cantinflas para representar al país azteca en los premios Oscar Donde va a competir por una nominación en la categoría de Mejor Película Extranjera El filme dirigido por Sebastián del Almo y protagonizado por el español Oscar Jaenada Relata los momentos más luminosos y también los más oscuros del comediante Mario Moreno Esta película se hizo con el corazón, dicen ellos Y es muy satisfactorio que haya sido seleccionada para representar a México en los premios Oscar Se sienten muy satisfechos del trabajo realizado por todos y cada uno de los actores Esto lo dijo en un comunicado el productor de la película Vidal Cantú Cantinflas se encuentra actualmente en cartelera en más de 400 cines en Estados Unidos Y se va a estrenar en México el próximo 19 de septiembre Así que ahí va a estar representando a su país, a México, en los premios Oscar Va a competir por una candidatura al Oscar Son las 7 con 24, seguimos con más aquí en Viva en la Mañana Y tenemos más noticias antes de seguir, por supuesto con otros temas importantes Escuchemos lo siguiente Y esta noticia...